Lo tuyo si no da miedo, Célica, lo tuyo en verdad si no da miedo, tú lo sabes. ¿No te da miedo? Mira, Ángel V.O. ¿No te da miedo? No, no me da miedo. Plaga dice yo y póngame a fulano de tal. Usted toma la decisión y yo le digo a Célica porque ya van dos personas que él me dice, ¿sí me entiende? Y todo eso. Tú escoges Plaga primero. Puedo ir a Ángel, Marco. Ángel V.O. Listo, ahí voy. Ahí está. Plaga, Plaga. Se te vieron, se te vieron. Los huevos así de grandes manos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde están? La gente que confía en Plaga, ¿dónde están? Ahí está lo de Ángel V.O. Vamos a ver, Ángel V.O. y Plaga. No, hombre, mira, a final íbamos a dispeccionar el hombre y no comenzaste. Es que estoy de una vez. ¿Qué es lo que tú vas a quedar nervioso? Es que si tuvieras nerviosa la persona en este momento se reinicia el MVP cuando están poniendo parada de club y ambos entran a zona segura. Vamos a ver qué va a pasar con esto, chicos. Tremendo lo que se está viendo aquí. Aquí tratan de castigar. Ojo con esto. Lo va a buscar por la parte derecha de quién será esta ronda. Ángel que dice, quiero empatarte. Papá, vení. Vení. No te me escondas. Upa. Una pareja que termina llegando rápido. Plaga que ya le calienta la cabeza. Papá, el casco que termina volando. Ángel, veo que está en problema. Está a 227 de vida y lo está sentando. Miren eso. Upa. Lo logró tocar, pero no lo logró. Terriba la cabeza. Plaga que fluye de mina y de una madre. En este momento lo está buscando. Parece que se le hubiese agudado el tiro. La animación que no se ha obligado a personar. Aquí están tratando de castigar. Ángel que ya le pega el víctulo de cuenta. Pero Plaga... Uy, uy, uy. ¿Qué es eso? Upa. Uy. Ahí está. En una sola baldosa. Se castigan. Epa. Ya perdieron el respiro. Se están buscando de una. ¿Dónde te metas? ¿Dónde te callas? ¿Qué asco? Le decía. Tremendo. Le tiró. Le tiró. Le tiró. Le tiró. Hasta el ángel dejó a Plaga. Ahí oíste. No, porque la pisó. Sí. No, no. Es que sí. Entonces le dio ahí el tiro. Sí. Lo mismo todo fue pasado y tengo que... ¡Ah! Qué buen tiro ahí, eh. ¡Ale, meo, papá! El ketchup, ketchup, ketchup del buen ángel, papá. Se cura rápidamente el mexicano, Estivo Suárez. Se cura con todo. Le da chance de curarse. Humildad. La del señor Plaga. Es que reinicia el enfrentamiento por su pared club con un ángel meón que ya está bastante curado. Busca el one ball. Se defienden bien las paredes club que terminan siendo la cárcel de sus emociones. Aquí lo está esperando. Se está curiendo. ¡Ale, meo! ¡Ja, ja, ja! Camarón que se duele, me se la lleva la... ¡Ah, que me deja curar! ¡Toma, chupá, primoñeño! ¡Hitshot! Y el piso. A ver, ¿qué va a pasar aquí? ¡Ojito con esto! ¡Viene! ¡Plega viene en el movimiento por la parte derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, mi loco! ¡Hitshot! 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 ¡Plega! Ángel que retrocede un poco. Le guarda las distancias a un jugador plaga. Que ya está recortándola rápidamente. ¡Sí, están buscando! Pero aún no logran tener un enfrentamiento frontal, frontal. Ángel que quiera aplicarla. El al agachado me levanto y a la cabeza de una con la M1887. Lo busca bien. Las dos tiros en manos. Papá se prepara. ¡Qué es lo mismo! ¡Ja, ja! ¡Atrapado! ¡Woo! ¡Dios! Alguien que me le diga, ángel veo que se calme, que se calme, de por dios. Está como que uno a uno, ¿sabe? Hoy gana en una gana y en una gana plaga, ¿sabe? Como que así, que está a la vuelta. ¡Ay, ay, ay! El hermano viene en el movimiento. Aquí lo trata de castigar. Se va moviendo bien el jugador, aquí el veo que está buscando hacer el descuento. En este, perdón, irse por delante en el marcador. Romper la paridad que en este momento se encuentra 3 a 3. Este en Fristavito. Me echamos en contexto a la gente. Dos mil dólares en juego. Está para el... ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que picantea todo. Así que ojo, ahí están busqueando. Saludamos a toda la gente que nos está enviando. ¡Le decimos que así, desde este lugar y desde esta transmisión, Ángeles Veo les manda un hit-shot para todos ustedes! ¡Woo! Ahora Plaga que está buscando el momento justo para castigarlo, pero pone su botiquín. ¡Ahí está, papá! El que espéralo mucho. Espéralo poco, dice por aquí Plaga. Que en este momento está metiendo el Ruz por la parte izquierda. Ojo, quiere castigarlo. Buena la pared club, pero terminaba encerrando a su rival, que apenas sale lo reciben con tremendo golpetazo. Bueno, la pared club, Plaga, que lo va buscando por la parte derecha. Ahora lo obliga a irse por la izquierda. Y está dejando solo un espacio. En este momento falla el tiro. Va a caer Plaga. Aunque le dio 5. Plaga 3. Serían 3 para nosotros. 3 a 0 a la fe. Vamos a ver si lo permite el señor Plaga, que tiene la responsabilidad en sus hombros de empezar el descuento en el marcador general, que va perdiendo 2 a 0 el RG4. Tienen un jugador clave en la mesa en este momento. Uno de sus jugadores estrellas en este momento. Y la sal y va perdiendo 5 a 3. Vamos a ver. Primera sangre. Atrapado. Ángel le pegó que no da breaking de nana. Que tú vas a descontar que tú estás loco. Como Michael lo dijo, saco de vos lo que hay aquí. Lleva a los listos. Ahí viene, alargando el enfrentamiento. En este momento cuando ambos fallaban los tiros. Aquí está, tratando de darle papá. Y no consejo, lo está buscando. Pero al picho le... Una pechiza. Pegaba bastante rápido. Se está moviendo Plaga. Ahora se le está dificultando. Al señor Ángel veo logrear un tiro. Se retira. Que logre derrumbar los Plaga. Que empieza a meter la aceleración masiva. Su movimiento. Así que vamos a ver. Qué ahora va a pasar. Ahora sí, vamos a ver si logra llevar esto. Logra causar tremendo castigo. Aquí se viene rápidamente. Ahí. Tira el emote. Viene, viene, viene. Rápidamente el movimiento por la parte derecha. Plaga que descuenta. Quichos, quichos, quichos. Quichosamente. Cuando Plaga le lanza un tiro. Quiere fulminarlo. Papá le pega al esquichos. Tienes que rushearle Plaga. Pero saben que debes tener cuidado. Opa, le podría dar al pinche. Pero no, papá. Epa, ese tiro pasaba cerca. Ambos quedan en una sola baldosa. Cualquiera podría castigar a bien. Pero fair play por parte de ambos jugadores. Decirle, salíle tú, papá. Salí tú. Evita que nos casquemos aquí. No te me acerres que tanto, brother. Así que vamos a ver qué pasa. Viene el movimiento. Aquí viene. Rápidamente se va moviendo. Ahí está. Viene por la parte derecha. Trata de castigar a los Plaga. Que hace bien, bien el movimiento a la derecha. Va a tratar de castigarlo. Viene el gol de P. Rápidamente la cabeza. Plaga que fulmina. Plaga que descuenta. Plaga 5. Ángeles, veo 6. O por el otro lado. La ley del casi. Casi me gane. Aquí viene por la parte derecha. Quiere castigarlo. Plaga que se viene moviendo bien. En este momento, el señor Ángeles, veo que va a buscar su punto y ponerle un fin a esto. Ahí se está cubriendo bien. Viene bailando por la derecha. Parece un bailecito de mal. Derecha. Es que ahora sí, papá. Se está moviendo de lado a lado. No quiere regalar el tiro. Ponía la pared de club. A ver si logra cuajar. En este momento, un tiro que termine fulminando al señor Plaga que lo ponga a 7-5. Aquí viene Ángel. Veo un Plaga que está evitando en toda cosa llevar ese marcador. Aquí se viene por la parte derecha. Bien, que le está haciendo. Aquí viene Ángeles. Veo que está buscando el momento para castigar una pared. Club M18-67 en mano y el avance. Ahí le va metiendo el Ruf. Pasito, pasito. Poquito, poquito. Pasito, así al Afonso y lo viene busqueando. Pero Ángel, veo que no se deja. Ojo, lo tocaban por la espalda. Vamos a ver qué hace en este momento. El señor Plaga. Sí, un tiro a la cabeza rápidamente. Pa' dónde va, no te escondas. Lo viene a buscar. Excelente, ambos frontal. Frontal venía en el enfrentamiento. Aquí se va tirando Ángel que nuevamente le logra pegar un par de rojos que seguro le están sacando toda la vida. Y unos amarillos que lo dejan bastante golpeado. Ángel que tiene que ir a asegurar el tiro pero no se tiene por qué regalar. Sabe que su rival puede sacar un menos 500 y le termina costando todo por jugar con la desesperación. 7 y 5. Aplica la ley del emote. Y pasa el novio. Ay, Dios mío. TLC 3. Real G 0. Ángel Veo ganó esta ronda a la bestia. 7 y 5. Michael. ¿Qué le están pasando a esas gallinas tuyas de móvil? Cuéntame. Al pincel. Al pincel. Así. Al Afonso y lo viene busqueando. Pero Ángel Veo no se deja. Ojo, lo tocaban por la espalda. Vamos a ver qué hace en este momento. El señor Plaga. Sigue un tiro. La cabeza rápidamente. ¿Po te va? No te me escondas. Lo viene a buscar. Excelente. Ambos frontal. Frontal venía en el enfrentamiento. Aquí se va girando. Ángel que nuevamente le lo va a pegar un par de rojos. Que seguro le están sacando toda la vida. Y uno en su amarillo que lo dejó bastante golpeado. Ángel que tiene que ir a asegurar el tiro. Pero no se tiene por qué regalar. Sabe que su rival puede sacar un menos 500. Y le termina costando todo por jugar con la desesperación. 7 y 5. Aplica la ley del emote. Y pa. Aplica la ley del emote.